Lo que hemos visto entonces es que necesitamos replantearnos qué está sucediendo en nuestra cotidianidad para darnos cuenta hacia dónde es lo importante y poder fijar entonces un ancla de valor. Cuando tú ya viste tu sueño, no puedes renunciar a él. Y es donde empiezas a ponerle todo el grado de energía que esto se requiere y se necesita. Si no puedes renunciar a él, tu creatividad va a empezar a fluir. ¿De acuerdo? Y se te van a ir todos los temores. Pero el problema está justamente en los temores. Aquellas cosas que nos impiden avanzar muchas veces están clasas en nuestras propias creencias. Y mi pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Por ahí va. ¿Ok? Quiero ilustrar esto a través de un corto video acerca de Malakai. Listos. Prestemos mucha atención, subamos el volumen al máximo. Hola. ¿Qué es tu nombre? Malakai. ¿Cómo edes, Malakai? Um, I'm nine. ¿Y dónde eres de? Um, Londres. Ok. North Londres. ¿Quién eres con? Um, con mi mamá. Sí, y eso es. ¿Estás un poco nervioso? All right, Malakai, good luck. Good luck. When you're ready. Very cute. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned. Into your own. All cause you won't. Listen. 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 I'm alone at the washroom. I'm not holding my own home. Said I'm trying to try. Since it was on my mind. You should have known. Oh. No, I'm just. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Awww, you alright, sweetheart? ¿Awww, would you alright, sweetheart? Yeah, you were doing so good. You were doing so good. So you were okay to sing. You were okay to sing, yeah? Yeah. Yeah, you sing. You tell me if you want to sing on it, you tell me. What would you want to do, sweetheart? You want to sing again, yeah? Who wants to sing again? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué? Mucha gente, muy bien. ¿Y qué sucede con esto? Lo que sucede es que muchas veces lo que nosotros tememos es a lo desconocido. Y si no enfrentamos a este desconocido, pues nunca vamos a saber cuál es la verdad y la realidad. Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Malakai tiene el talento o no tiene el talento? Sí lo tiene, en definitiva. ¿Y entonces por qué debería desconfiar de él? Su mamá se lo habrá repetido. Miren, de veces, oye, cantas muy bien. Su sueño puede ser ser un gran cantante también y por eso está en ese concurso. Pero muchas veces nuestros miedos son más hacia lo desconocido que hacia lo que conocemos. Pero si no lo enfrentas, nunca puedes avanzar. Si Malakai hubiese tomado la decisión de quedarse donde estaba, ¿no es cierto? Cuando ya se quebró, ¿qué hubiese sucedido? Entonces hubiese sucedido que nunca hubiese llegado a la gran final. Pero al enfrentar esta situación, nunca más Malakai se volvió a quebrar. Porque se dio cuenta que él podía mucho más que esa emoción, esa sensación, digamos, de inseguridad. Se dio cuenta también que el público lo adoraba. Se dio cuenta también que no era solo el juicio de alguien en el cual él confiaba, sino que también el juicio de todos. ¿Cuáles fueron los recursos que utilizó de manera natural Malakai? Para recomponerse. Se trajo diferente, porque empezó así, después empezó un poco más y se volvió más confiado. Es correcto, no es cierto. Volvió a confiar en él, desconectándose un poco de la situación. Cuando volvió a cantar, empezó a mirar hacia arriba. Miró primero a su mamá, no es cierto, le hizo así, ya estoy listo. Miró hacia arriba, se desconectó y utilizó una serie de recursos personales e individuales que él único sabe cuáles son. ¿De acuerdo? Y cuando volvió a cantar, igual empezó de nuevo un poco tímido y demás. Pero hay un momento que todo el mundo empezó a aplaudir mientras estaba haciendo su segundo intento, ¿se acuerda? Pues fíjense que ese momento era exactamente el mismo momento en el cual se había quebrado antes. Y a partir de ese momento, ¿cómo fue su lenguaje corporal? Abierto, empezó a vivir la emoción, empezó realmente a ser él. Inclusive se fue en una nota, pero no importó. ¿No es cierto? Lo importante es que él estaba viviendo su momento, estaba viviendo su pasión, estaba íntegro en él mismo, estaba en él mismo completamente fijado. Cero miedo y nunca más. Muchas de nuestras temores se basan en no ser suficiente, es decir, el rechazo de parte de las personas. Otros están enfocados en faltar de amor. Y lo que pasa es que en nuestra vida, pues vivimos una serie de experiencias que nos van condicionando sobre lo que podemos y lo que no podemos. Fíjense, ¿no? Si has vivido un momento en tu vida que no ha sido muy agradable, ¿no es cierto? Frente a circunstancias o situaciones similares, no las mismas, pues tu organismo va a comportarse exactamente de la misma manera. ¿Ok? Y todo esto va encrechendo, es decir, que cada vez vas a tener más y más y más temor. Pero lo que necesitamos fijarnos es que estamos en un momento que es el presente. ¿Ok? Y si acá tenemos el futuro, acá tenemos el pasado, pues podemos escoger o vivir anclados en nuestro pasado, o construir nuestro futuro y saber hacia dónde queremos ir. ¿Ok? Con una perspectiva diferente. Y el tema es hacer algo diferente que te permite construir, entonces, que las emociones nuevas, pues, van a empezar a ser cada vez más gratificantes. Porque has vencido un temor, has vencido una creencia, porque simplemente tomaste una firme determinación que se acabó. A partir de este momento, yo voy a ser alguien que yo quiero ser. Y no soy víctima, entonces, de lo que me pasó en el pasado. No importa, ya fue. Dar vuelta a la página. Empezar a darte cuenta que tú mismo, desde tu propio ángulo, desde tu propio punto de vista, puedes empezar a crear algo diferente de tu vida. Simplemente por tomar la decisión y actuar, sobre todo, en consecuencia. ¿Hace sentido? ¿Sí? Entonces, los temores, básicamente, lo que nos pasa es que son aprendidos. ¿No? Acá dos ejemplos, pues, ¿no? Acerca de la edad. ¿No? Ejemplos muy sencillos como los cuales podemos nosotros pensar, pues, soy muy joven para hacer mi propio negocio. Y vean acá todos, entonces, todos los ejemplos que tenemos de personas que, a partir de diferentes edades, empezaron a crear sus propios negocios. Bill Gates, Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? Snapple, ¿no es cierto? Turnbull, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Y hay uno acá que no sé si está, que es un latino que hizo también una aplicación a los 13 años. ¿No? Esa aplicación se llama Snaps, ¿no? Fotosnaps, si no me equivoco, algo así, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Empezó jugando, hizo su aplicación, hoy en día trabaja en Facebook. ¿Ok? Y debe tener 17 años, pues, ¿no? Es súper bien pagado. ¿Ok? Entonces, esa es una, pues, empezar a crear y realmente hacer lo que nos gusta hacer. ¿De acuerdo? Y la otra es, demasiado tarde para empezar tu negocio, tenemos 50.000 ejemplos acá también, pues, ¿no? Fíjense. El imperio McDonald's, a los 52 años recién empezó a crearlo, pues, ¿no? Así de sencillo, pues, ¿no? KFC, tenemos Entel a los 42 años, entre muchos otros temas. Entonces, el tema de la edad realmente es completamente irrelevante en lo que podemos hacer en nuestra vida. Ese famoso refrán o creencia de que no, no se pueden cambiar a las personas que ya son muy mayores o muy adultas, pues, depende de su propio punto de vista. Empezar de nuevo. ¿Ok? Darte cuenta que siempre es el momento para empezar de nuevo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, evadamos e evitemos entrar justamente en estas trampas, pues, ¿no? Las trampas de las creencias de que, o eres muy joven para hacer tu negocio, o eres muy viejo, ¿no? Ya fuiste. ¿De acuerdo? Porque nuestros miedos son aprendidos, ¿no? Son irracionales, por lo general. Ponte a pensar y vuelve a ponerte a pensar. Y haz este ejercicio, pues, ¿no? ¿Cuáles son tus temores más frecuentes? Acá hay algunos, pues, ¿no? La mayoría de la gente piensa, entonces, que su mayor miedo es el fracaso. El segundo es hacia el futuro. Hacia el cambio. La crítica, ¿no? A no cumplir tus sueños. Temor a no cumplir tus sueños. Imagínate, qué pesimista. A la muerte, ¿no? Es que me voy a morir, me voy a morir. No, bueno. Ok. Claro que sí te vas a morir, ¿no? Así de sencillo. Es lo que somos más certeros, ¿no? ¿Cierto? Lo que tenemos más seguro es que nos morramos en algún momento, pues, ¿no? Pero de acá a que te mueras, no sabes cuánto tiempo va a pasar, entonces disfruta cada momento. ¿Ok? Miedo a la soledad, ¿no? A estar solo, ¿no? Miedo a la enfermedad, a la pérdida de un ser querido. Pero si vives únicamente con ese miedo, es terrible, pues, ¿no? Y miedo a enamorarse también, ¿no? ¿Qué pasa si me enamoro? ¿Qué pasa si me enamoro? ¿Qué pasa si me enamoro? ¿No es cierto? No. Son por las creencias que tenemos. Oye, ¿y qué pasaría de extraordinario si te enamoras? Pues, no, también, ¿no? Cada miedo tiene su contraparte positiva. Y el ejercicio que yo les invito realmente a hacer es a crear ahí en su workbook, van a encontrar una serie de herramientas para poder hacerlo, pues, ¿no? Pero todo está en tomar una actitud positiva sobre la vida. Entonces, donde estén en este momento, pues, pongan su corporalidad. Corporalidad de una persona con temor. ¿Cómo es una persona con temor? ¿Cómo es? Pongan toda la corporalidad, todo el cuerpo. ¿Cómo es? Y la corporalidad de una persona fracasada, ¿cómo es? Y manténganse ahí un ratito, porque fíjense, y sigan esta posición mientras les hablo, ¿no? ¿Qué sucede automáticamente? Empiezas a tener más sueño, ¿no es cierto? ¿Ok? Empiezas a deprimirte, qué largo se me hace, entre otras cosas. Pero ahora pon la personalidad y la corporalidad de una persona exitosa, ¿cómo es? Automáticamente, ¿qué sucede? ¿Te abres más? Pues, ¿no? Cuando te abres más, pasa algo biológico también en ti. Respiras mejor, ¿no es cierto? Tu sangre circula más rápidamente. Todas tus neuronas se ponen en acción, en activación, ¿no es cierto? Y empieza entonces una nueva persona. Y con esta corporalidad, tú puedes también trabajar a engañar tu mente, de alguna manera, a ser alguien más positivo. Cuando estamos frente a los miedos y los temores, por lo general nos comportamos así, ¿no? Entonces, como Malakai que subió al escenario de esta manera, pues lo mismo no pasa. Entonces, por más miedo que tú tengas, si tú trabajas en tu corporalidad y empiezas realmente a condicionarte físicamente, va a influenciar también tu parte mental, ¿de acuerdo? Porque simplemente se irriga mejor. Es biológico, ¿de acuerdo? Entonces, ambas cosas son importantes, ¿no? Seis pasos para enfrentar los miedos. Reconoce primero tus miedos y dentro de sus workbooks tienen ahí en la página, ayúdame, 13, ¿no es cierto? Dos tablas donde van a poder realmente poner cuáles son estos miedos, ¿ok? Y empezar a listarlos. Entonces, seis pasos para poder hacerlo. Aquí va. Primero es reconocerlos, por ende, escribirlos y admitir que tienes ciertos temores y miedos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Y por qué? Segundo, eso ayuda a empoderarte, ¿no es cierto? A darte cuenta realmente que es en eso que tú necesitas trabajar. Ese plan de acción personal y demás no es únicamente temas técnicos de aprender idiomas y todo. Es también trabajar sobre estos temas personales, ¿ok? Eso te empodera. Eso te ayuda a obtener mayor seguridad en ti mismo, pues, ¿no? Y darte cuenta que muchos de tus miedos son ridículos, pues, ¿no? Una vez que los escribes te das cuenta, ¡ay, cómo voy a tener miedo a eso, pues, ¿no? Y hazte la pregunta, pues, ¿no? Cada vez que lo escribes, o sea, primero escribe todos tus miedos. Y después míralo de nuevo. Y en cada uno de estos miedos, pregúntate, ¿y qué temo más que esto? Entonces, uno va a opacar el otro, ¿no? Así de sencillo. Y esto te ayuda realmente a lograr relatividad en lo que te está sucediendo. Segundo paso. Escoge un mantra poderoso. Y acá lo hemos hecho con Pierre. ¿No es cierto? ¿Cuál era ese mantra? ¿Te acuerdas? Todo me va a salir muy bien. Todo me va a salir muy bien. Puedo lidiar con esto. Otro ejemplo. Nada me puede dañar. Escoge tú el mantra que realmente te ayuda. Y sobre todo, repítetelo. Frente a situaciones o circunstancias en las cuales tú tengas temor, primero corporalidad, y segundo, repítete tu mantra de éxito. Yo puedo con esto. Yo puedo con esto. Voy a tener éxito. ¿Ok? Determinación. Condiciona tu mente realmente hacia esto y empiezas a instalar lo que se llama coraje. ¿Estamos? Repítelo constantemente. Otro ejercicio. Estás frente a una audiencia, ponte tú, ¿no? Y no te sientes cómodo. ¿Qué puedes hacer? Pues, el ejercicio de los puños. Muy sencillo. Donde estén, hágamoslo de una vez. Pon sus puños lo más fuerte posible, lo más fuerte, durante 10 segundos. Vamos. Uno. Dos. Lo más tenso. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Relajen. ¿Qué se siente? Alivio. Es una descarga. ¿De acuerdo? El juntar los puños de esta manera muy fuerte, lo puedes hacer así también, ¿no es cierto? O como tú sientas mejor que sea contigo, pero el puño funciona muy bien. Te ayuda a reducir miedo relajando las tensiones musculares. ¿Ok? Entonces, frente a esto, primero, cuando tú estás haciendo este ejercicio, solo te estás concentrando en esto. Por ende, tu mente se desconecta de lo otro. Y lo otro es que generas un ejercicio de relajación muscular para el cuerpo. Otra cosa. Aliméntate bien. Los miedos son también desbalances muchas veces químicos que tenemos. ¿De acuerdo? Y para esto, pues, come más pavo, queso y nueces, por ejemplo. O cualquier alimento que contenga triptófanos. ¿Ok? Porque son reconocidos cada uno de estos, ¿no? Busquenlo ahí en internet y se van a dar cuenta realmente que es muy sencillo. Reduce el insomnio. Es una enzima, ¿no? Básicamente, ¿no? Reduce el insomnio, ansiedad y estrés. Entonces, a menos estrés, menos insomnio, ¿no es cierto? Vas a vivir más equilibrado, pues, ¿no? Muchas veces nuestros temores son también la suma acumulada que tenemos de la carga física. ¿No es cierto? Por ejemplo, no duermes, ¿no es cierto? Y tienes insomnio. Entonces, solo has dormido tres horas y al día siguiente tienes una presentación aún peor, pues, ¿no? Pero no solo tienes tu miedo acá, pero tu cuerpo no está preparado, tu corporalidad es otra y tambaleas, pues, ¿no? Otro ejemplo o otro paso. Tómate un jugo de naranja. El jugo de naranja o cualquier vitamina C, en realidad, de la misma manera reduce el estrés en tan solo 15 minutos, fíjense. ¿Ok? Entonces, si estás estresado y estás realmente por enfrentar una situación compleja, hablar con tu jefe, tener esta conversación pendiente con tu esposa o con tu esposo, pues, ¿no? Claro, hay momentos en los cuales necesitamos, ¿no? Bajar. Un litro, un litro me dicen por acá. ¿No? En vez de tomarte un café, escoge el jugo de naranja. ¿Ok? O cualquier vitamina C, pues, ¿no? Te ayudará. Y finalmente, otro tema muy importante, es lo siguiente. Enfrenta tus miedos. Una y otra vez. Como lo hizo Malakai. No lo hubiese enfrentado, ¿cómo viviría su vida? Y no siempre tenemos dos oportunidades en la vida como él. ¿Ok? Entonces, necesitamos tomar una decisión de querer enfrentar nuestros temores, nuestros miedos. ¿Ok? Ir paso a paso, de alguna manera, pero hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Porque, primero, que reduce el efecto de sorpresa. Mientras más pruebas, mejor. ¿Ok? Aunque aún así sea un elemento pequeño. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, que es un miedo común, ¿no es cierto? Pues, empieza con una audiencia pequeña, dos personas. Luego cuatro, luego ocho, diez, veinte. Y, de pronto, mil personas delante de tú. Así de sencillo, ¿no? Es empezar a enfrentar estas situaciones y circunstancias. Anda tú mismo imaginando qué puedes hacer para ir paso a paso. Miedo a las arañas, por ejemplo. Empezar a ver juguetes de arañas, ¿no es cierto? Esos típicos de Halloween que te ponen acá, ¿no? Pues, empezar a tener contacto con todas las representaciones de las arañas. Empezar a verlas mejor como un dibujo, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Y ir, tal vez, a un zoológico para finalmente ver, pues, estas arañas que están ahí, pero bajo control. ¿Ok? Entre muchas otras cosas que podemos hacer frente a nuestros miedos y temores. Pero el tema está justamente en poder observar, ¿no? Y eso se llama terapia de exposición. ¿Ok? Ahora, estoy hablando de miedo y no de fobias, obviamente, ¿no? Si tienes una fobia, es diferente. Pero mi recomendación es lo mismo. O sea, es, ok, sigue estos pasos. Si realmente tienes una fobia, pues, mi recomendación es que puedas ver un psicoanalista, pues, ¿no? Y empezar a medicarte sobre el tema porque podría haber un desbalance químico en tu cuerpo. ¿Ok? Y tal vez una causa raíz o algún trauma que necesites trabajar. El tema es no quedarte en simplemente decir, no, es que yo tengo miedo de los globos, por ejemplo, y se acabó. Entonces, ¿toda tu vida vas a estar así caminando? Pues, no, pues, no. Tienes que hacer algo de respeto. Siempre hay algo que puedes hacer. Algo diferente. Si quieres ir a ver un psicoterapeuta, dale. Pero hazlo ya, ¿qué te impide hacerlo? Levanta el teléfono y llama. No pasa nada. ¿De acuerdo? Ahora, si tienes miedo al teléfono es otro tema, pero... O a la cuenta. O a la cuenta, ¿no? Ahí va. Tomar acciones concretas. Último ejercicio. Ya son las 10 y estamos cerrando este tema. Así que les pido, donde estén, donde se encuentren, en este momento se puedan poner de pie. Un ratito. ¿Ok? Pónganse de pie, pero asegúrense que tengan su silla detrás de ustedes. Si hace falta, avanzamos un poquito la mesa por acá. Donde estés, ponte de pie, asegúrate de tener una silla detrás de ti. ¿Ok? ¿Estamos listos? Muy bien. Ahora, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. ¿Listos? Y tal y como se encuentran en este momento, empiezan a sentir esta presión que empuja sus hombros. Este viento que está yendo en contra de ustedes. Y cada vez que respiras, pues se te hace más fuerte. Y cada vez que quieres resistir, en realidad te vas hacia atrás y no puedes pararte y sentirte... ...hasta que te puedas sentar. Sigue las instrucciones, sigue pensando y sintiendo como esto te está empujando. A cada respiración, a cada vez que te concentras más y más y más y más, te caes mucho más rápido... ...hacia tu asiento, sin darte cuenta. En pocos segundos te vas a sentar. En cuenta de tres vas a estar completamente empujado hacia donde no quieres estar... ...pero es donde tú vas a terminar. En este asiento donde tú te encuentras, dale, siéntate y siéntate como esta presión que te estoy haciendo... ...sobre los hombros te está empujando. A uno, dos, tres. Siéntate empujado. Y ahí va. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este ejercicio? Que podemos jugar con nuestra mente en darnos ciertas instrucciones. ¿No es cierto? Trabajar sobre nuestro subconsciente. Por más que nadie te estaba empujando, tú sentías un desbalance, un desequilibrio que te estaba empujando. ¿Por qué? Porque simplemente estabas dando lo que llamamos metamensajes. Los metamensajes son aquellos mensajes que van directamente en tu subconsciente y que te permiten construir una nueva realidad. ¿Ok? Este es lo que llamamos el diálogo interno. Mientras este diálogo interno sea positivo y constructivo, vas a empezar a generar nuevas conexiones en tus neuronas. Si no controlas tu diálogo interno, pues alguien más te va a estar controlando a ti y poniendo creencias que ni siquiera son tuyas. ¿De acuerdo? Por ende, necesitas tú volver a conectarte, volver a tomar el control completo sobre ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video